¡Qué pesado, que ya voy! Oye, ¿qué es eso de ir a cenar en Nochebuena a Toledo? Que se olvide, ¿eh? Tu cena es aquí, que es tu casa, conmigo. Pues no estoy yo poco ilusionada con esa cena que estoy tirando la casa por la ventana. Vamos, como para que te vayas con esa a Toledo. De eso nada. A Toledo. Vamos, hombre, faltaría más. No, no, si ya le he dicho yo que... Tú no le has dicho nada. Bueno, yo creo que... No, que no, que no se ha enterado. Y es muy lista, ¿eh? Bueno, me voy, ¿eh? Que está esperando el taxi. Adiós, Puro. ¿De qué se trata? Habla, hombre, no me tengas en ascuas. Mira, Ándalo. Mi vida entera, mi familia, todo se puede venir abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Te lo voy a contar, pero perdona si no te doy muchos detalles. Mira, hace algún tiempo, buscando el bien de mi familia, hice algo que... Y te juro que solo pensaba en mi familia y no me arrepiento de nada. Pues hice algo que descubrirse ahora podría ser mal interpretado. Y alguien lo ha descubierto. Y puede destruirlo todo. ¿Y ese alguien es quien puede hacerte todo eso? En ese caso solo tienes que decirme quién es y cuándo quieres que te deje en paz. No, 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 que yo sé cómo haces tú las cosas. Y no quiero recurrir a eso otra vez. Voy a esperar y tal vez encuentre una solución. Mírate, estás pálido, ojeroso, al borde del colapso. ¿Se te ocurre algo mejor que no sea ir a por ese alguien sea quien sea? Es la misma persona de la otra vez, ¿no? No hace falta que digas nada. Los hay que no aprenden. Es que tengo mucho miedo con lo que pueda pasar en este caso. No me gusta la violencia. Digo, la violencia extrema. Una cosa es darle un susto a uno o que a alguien se le vaya la mano. Y otra muy distinta es... Es lo otro. Lo otro no. La verdad que... Que no, es una medida demasiado drástica. Tú estás desesperado, ¿me equivoco? Pues una situación desesperada requiere una solución desesperada. Al menos es lo que yo pienso. ¿Qué pasa si al final te van dejando todas y al final te mueres o te metes a cura? Y no has podido hacerlo con ninguna chica en toda tu vida. Tienes razón. Deberíamos ir con ella y que nos enseñara. Ya, pero ¿cómo? No tenemos dinero y para irse a con Fanny hay que pagar. ¿Quién ha dicho que no tenemos dinero? Hola, don Fabián. ¿Qué quieres? Nada. No ha sido cosa mía, ¿eh? Pero Miguelito quería darle una cosa. Se ha empeñado. Lo ha hecho él solo, ¿eh? Mira. Lo primero que ha escrito. ¿No le parece tierno? Se la hable. Hola, hija. Tú por aquí, qué sorpresa. Bueno, sorpresa, yo vengo muy a menudo. Es usted al que no veo casi nunca por casa. Bueno, yo me tengo que marchar, que se me hace muy tarde. O sea, que yo llego y tú te marchas. Bueno, ya me estaba marchando, ¿verdad, mamá? Sí, que tiene que hacer unos recados. ¿Y por qué no te quedas a cenar con nosotros? ¿Y qué hago con mi marido? Bueno, pues, dile, dile que venga a cenar. Padre, padre, ¿está bien? No, no, si estoy bien. Fabián, ¿estás sudando? Siéntate, siéntate. Estoy andando deprisa, estoy bien. ¿Qué te pasa? Ábrete la camiseta. Fabián, Fabián. Por favor. Fabián, ¿qué te pasa? Padre. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué queréis? Bueno, nosotros íbamos. Hemos, bueno, queríamos... Pues, ¿se puede saber qué os pasa? Pues... Que queremos pagarte e ir al callejón a hacerlo contigo. ¿Que queréis hacerlo conmigo? Sí. Sí, los dos. Bueno, primero uno y luego otro, claro. ¿Vosotros? Sí. Pero si sois unos críos. De eso nada, que a mí ya me gustan las mujeres. ¿Y a mí también? No, y a mí mucho, además. Así que sois mayores y tenéis dinero, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos allá. A ver, ¿quién va a ser el primero? Pues... Venga, tú primero. Y yo. ¿No te gustan tanto las mujeres? Venga, vamos. Venga. Vamos. Bueno, pues ha llegado el momento. ¿Ya sabes lo que hay que hacer? No. Por eso he venido. Ah. Quiero... Quiero saber lo que se hace con las chicas y cómo... Cómo son. Y... Y demostrarle a los curas que no me he vuelto maricón. ¿Cómo? Eso. Lo que me dice mi abuelo. Que los curas me van a volver maricón. No te preocupes. No creo que eso te vaya a pasar a ti. Además, los curas se dedican a otras cosas. Sobre todo a impedir que la gente se divierte y disfrute de la vida. Por eso ya lo descubrirás. Y ahora vamos con lo de las chicas. ¿Quieres saber cómo somos y lo que hay que hacer cuando se está con una, no? Pues presta mucha atención, ¿de acuerdo? Vas a saber cómo son las chicas y lo que hay que hacer cuando se está con ellas. Las chicas somos delicadas. Necesitamos que nos trate con suavidad. Que no nos metan prisa. Que nos escuchen. Que nos miren a los ojos cuando hablamos. Y cuando llega ese momento que tanto deseas. Lo que quiere una chica es ternura, caricia, respeto. Pero sobre todo que se sienta especial. Que vea que solo ella te importa. Y que cuando la tienes en sus brazos eres tan feliz que casi no puedes respirar. Y ahora cierras los ojos. Pues ya has aprendido todo lo que hace falta saber. Y gratis. Lo demás ya lo hacen ellas. ¿Ya? Ya. Vale. Gracias. A ti. Padre, deje que le vea un médico. Que no me gustan los médicos, hija. A nadie le gustan los médicos. Pero estoy bien. Ya sé que está bien, pero... Madre y yo estamos preocupadas por usted. No lo entiende. Deje que le vea un médico. Hágalo por nosotras, por favor. Está bien, pero... Me sentiré mejor si tú estás aquí cuando él llegue. Descuide. Avisaré en casa para que no se preocupe. Qué susto. Hija, pero otra vez leyendo la carta. Sí, madre. ¿Y le está bien? Sí, dice que está bien. Que gracias a Dios no ha resultado herido, madre. Pero que... Le está siendo muy duro. Dice que hay muchos grados bajo cero y que... El invierno en Rusia es algo inimaginable. Hay mucha nieve, mucha ventisca y de todo. Qué horror, hija. Qué horror. Y Rodrigo allí solo, madre. ¿Por qué tienen que existir las guerras? Son estúpidas, madre, y crueles. Y lo único... Para lo que sirven es para hacer daño a la gente y destruirlo todo. Eso quisiera saber yo, hija. Porque hay guerras. Pero mira... Él está bien. Sí, sí. No está herido y seguro que vuelve dentro de muy poco. Eso es lo que tienes que pensar. Sí, madre, sí. Y tienes que estar contenta. Porque Rodrigo es muy bueno y te quiere. Y hacéis muy buena pareja. ¿Usted cree? Hija, lo importante para una mujer es estar con el hombre que te quiere y te protege. Así estuve yo hasta que me faltó tu padre. Ese chico te conviene. Y mucho. Y te digo una cosa. El amor es como una planta que va creciendo con el tiempo. Ahora es pequeño, pero ya crecerá. Aprenderás a amarle. Y verás que es el hombre que te conviene. El auténtico. Rodrigo Robles te puede hacer muy feliz. Ese chico está destinado para ti. Me lo dice el corazón. Gonzalo, soy Fabián. Sí. Mira, lo he estado pensando y tienes razón. No voy a dejar que ese malnacido me arruine la vida. Ya sabes quién es, le conoces. Así que dile a tus amigos que lo quiten de mi camino. Lo antes posible. Como sea. No voy a dejar que ese malnacido me arruine la vida. No voy a dejar que ese malnacido me arruine la vida. No voy a dejar que ese malnacido me arruine la vida. No voy a dejar que ese malnacido me arruine la vida. No voy a dejar que ese malnacido me arruine la vida.